Gracias, señor presidente. Bueno, muy brevemente, porque el señor presidente en funciones tampoco es que me haya contestado ampliamente. Me han metido algunos temas referentes al déficit y a la economía. Pero me parece importante lo que me ha dicho de la siderurgia. Nosotros no tenemos noticia de esa carta y, por lo tanto, le agradezco el gesto de ofrecerse a entregárnosla. También le digo que hemos solicitado información por escrito sobre cómo está todo esto asunto y todavía no hemos recibido respuesta. Así que, desde luego, estaremos interesados en que también se nos proporcione cualquier información complementaria sobre el tema. No conocemos esa carta y, por lo tanto, pues adelante. Luego nos la entregan. Lo que no me ha concretado es si aportó algo en la reunión sobre este tema y parece que no. Bueno, apoyó el escrito que estaba en preparación de la comisión, pero no parece que aportó. Y yo lo que quiero decir es que en este tema lo que no puede ser es mandar una carta, más o menos en términos genéricos o más precisos y olvidarnos de ello. Francia no lo va a hacer. Va a estar allí todos los días hablando de este tema y eso es lo que le pido al Gobierno español, que se esté insistiendo una y otra vez sobre este tema. Y en ese sentido, si quieren o precisan o entienden que podría ser necesaria la colaboración del Gobierno vasco o de mi grupo parlamentario, estaremos encantados en ayudar, en colaborar y en ir de la mano porque creo que es un asunto importante y que nos afecta a todos. Con respecto al tema de los refugiados y de Turquía, dice que se trataba de trabajar conjuntamente con Turquía para resolver el problema de los refugiados. Si hubiera sido eso, yo lo puedo entender. Yo sé que no es un asunto sencillo y que una de las partes implicadas, evidentemente, es Turquía, porque por ahí viene el flujo de los refugiados. Pero claro, no se han dedicado a trabajar conjuntamente para resolver este problema que afecta a ambos, sino que se han metido por medio asuntos que son de principio de la Unión Europea, como son, por ejemplo, la concesión de visados o el reinicio de las conversaciones para la entrada de Turquía en Europa. Y seguramente, como he dicho, es imposible que cumpla todos los requisitos con todos los que faltaba para la concesión de visados para finales de este mes y ya me dirá usted que la Comisión va a tener el valor de decirle a Turquía que no cumple con él. Pues no, ya sabemos todos qué no va a pasar y que Europa va a mirar para otro lado en sus propias normas. Por lo tanto, bueno, pues eso ha sido un problema. Tengo que referirme también, tengo que hacerlo al señor Hernando, don Rafael. Es que, claro, es que me ha citado expresamente, pero es que no he entendido. Entonces, quiero pedirle que en su próxima intervención a ver si puede precisar más, ¿no? Porque me ha dicho que soy de Bilbao, cosa que es evidente. Además, soy del Atlético. Pues sí, ¿no? Pero fíjese, el señor presidente, el señor Mariano Rajoy, ha dicho una cosa muy importante en su segunda intervención, que creo que se la debería aplicar. Ha dicho, lo de los tópicos conviene documentarlos. Literalmente, se lo ha apuntado, literalmente lo ha dicho el señor Rajoy. Lo de los tópicos conviene documentarlos. Entonces, claro, es que yo no sé exactamente de qué me estaba acusando. Supongo que será porque sobre los de Bilbao somos muy echados por delante, pero vamos a ver. Yo creo que he dado datos y no creo que ninguno pueda ser negado, que se ha entregado responsabilidades a un tercer país, que se autoriza a Turquía a enviar a Siria, que Turquía puede llevar a los refugiados a Siria, que no se han creado vías seguras, que Grecia no tiene una capacidad para gestionar lo que parece ser que se le quiere entregar, que deberíamos hacerlo desde Grecia y no enviando a la gente a Turquía, pero de manera conjunta con agencias europeas. Bueno, si esto es de Bilbao, sí, los de Bilbao nos gusta decir lo que pensamos, pero con datos objetivos que no nos inventamos y queremos que lo que se pueda hacer. Claro, porque es que si no, el señor Hernando es arriacense, de Guadalajara. Entonces, lo que voy a decir ahora, no quiero ni que se me moleste el señor Echaniz, que fue concejal, aunque es de Valladolid, fue concejal del Ayuntamiento de Guadalajara. Ni la señora Miguel, ni la señora Rodríguez, ni la señora Balmaña, que son dignas representantes de Guadalajara. Pero, claro, mire, en este momento digo, voy a Internet, que suele dar luz. Y vamos, he encontrado página de la Universidad Autónoma, que se la paso luego si usted quiere, dichos de la Alcarria. Y claro, he encontrado uno y digo, joder, pues esto es como si yo venga aquí y sin decir nada, sin concretar nada, eso es, sin documentar el tópico, digo, mire, dicho de la Alcarria, de unos paisanos, para gente embustera a Guadalajara, lo que dicen de noche, de día, nada. Bueno, pues no, no se me hubiera ocurrido. Así que, por favor, concréteme exactamente qué es lo que intentaba criticarme. Gracias. Gracias, señor Esteban. Gracias. Y para finalizar,